Hola Santiago, te muestro acá bien rápido esta plataforma igual que la otra tiene tracker que es lo que permite a la plataforma si la 2388 del cliente tiene contour master o contour master es en John Deere, no se como se le dice en internacional, en case pero si la máquina de él tiene eso para mover la plataforma de lado, estas plataformas vienen equipadas para eso técnicamente estas plataformas tienen todo, tienen para el contour master, tienen para el gato que me hablaste y se la ven espectacular, esta que es la más cara, es cara porque le hicieron todo nuevo, acá si podes ver podes ver las cuchillas, tienen todas las cuchillas hechas a nuevo, con todos los tornillos y las planchuelas y todo eso, a nuevo, la cuchilla esta filosa filosa por eso esta un poquitito mas cara, creo que le gastaron mil dólares para ponerla bien espero que les guste, es una muy buena plataforma ok